Los saludamos nuevamente desde la sección Orgullo Empresarial, esta vez desde la empresa Ricuras Doña María, donde preparan delicias para todo el año, pero especialmente para la Navidad, alcalde, y es que hemos venido mostrando en este mes las empresas que preparan, por ejemplo, la cena de Navidad o la cena de Nochebuena. Estamos desde el barrio San Fernando en la zona industrial de este sector. Así es Lusa, nos encontramos con Luis Fernando Henao, gerente de la empresa. Primero agradecerle la invitación y preguntarle de una vez cómo fue el inicio de esta empresa en la ciudad de Itagüí, Luis Fernando. Alcalde, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a Lusa Adriana por estar acompañándonos y permitirnos contar la historia de Doña María, que arranca como un emprendimiento y que ya hoy se consolida como una empresa líder en el tema de alimentos a nivel de Antioquia y de la ciudad. Entonces arranca con la idea de, o más bien con la necesidad de querer emplearnos y emplear a nuestras familias y con la proyección futura de emplear a los amigos. Entonces arrancamos en un sector de Itagüí que se llama Asturias y arrancamos tres personas con la idea de transformar alimentos para llevar a nuestros clientes y soñando y volviendo tangible esta idea a través del tiempo con muchísimas dificultades. Gerente, pero cuéntenos, ¿quién es Doña María? Estamos hablando de mi mamá, mi mamá era de nombre Gabriela, pero entonces quisimos enfocar el nombre de Doña María como un tema muy comercial, porque aquí hemos visto que a nivel comercial se vende con nombres, con nombres y Doña María ha tenido muchas repercusiones culturalmente. Doña María es un ícono a nivel cultural aquí en Antioquia. Entonces lo tomamos como referente para darle el nombre a la empresa. ¿Fue entonces una mujer también la inspiración de la creación de esta empresa y el nombre como tal, de la marca? Sí, claro que sí. Mi mamá cocinaba delicioso y haciendo como un homenaje a lo que ella hacía y siguiendo como de manera generacional lo que ella hacía, las costumbres que teníamos, quisimos proyectar eso no solo hacia la familia, sino a la comunidad. ¿Cuáles son todos los productos que hacen aquí? Esa variedad, aquí uno cosas muy bonitas, muy deliciosas, provocativas, cuando llega uno aquí le provoca comerse estos temas y especialmente ahora en Navidad, pero cuéntenos todos esos productos que hacen aquí. Todos estos productos nacen de acuerdo a lo perceptibles que fuimos en un principio y cómo reseccionamos, por ejemplo, las ideas de la gente y la aceptación de la gente con los productos. Arrancamos con muchísimos productos de alcalde, pero nos fuimos quedando con los de mayor aceptación. Entonces, con el tiempo fuimos descubriendo qué era lo que teníamos que hacer. Bueno, yo estoy viendo aquí pavos, perniles, tocinetas, chuzos, hamburguesas, mejor dicho, como su nombre lo indica, todo tipo de ricuras. ¿Y dónde se pueden comprar, gerentes? Se pueden comprar en todas las distribuidoras que atienden a los amigos de las comidas rápidas, en supermercados, se encuentran en toda la ciudad, se encuentran en toda la área metropolitana, ya estamos saliendo del departamento. Nosotros, generalmente, estos productos, algunos de ellos, como la tocineta, el chuzo y la costilla ahumada, estos productos son de la cotidianidad del año, pero también en temporada hacemos los productos que usted es alcalde y usted los, Adriana, menciona, que son los de, por ejemplo, el pollo relleno, el pavo, el chuzo también es muy solicitado en esta época y hay un pastel de pollo con verduras que es riquísimo. Entonces, queremos llegar con estas ricuras, haciéndole homenaje a nuestra empresa y a nuestro nombre, a la mesa de todos nuestros conciudadanos. Y por eso estamos aquí, en una empresa itahuiseña, invitando a todos los antioqueños a que compren nuestros productos, especialmente ahora en Navidad. Preguntarle, Luis Fernando, ¿cuántos empleos genera esta empresa y cuántos son itahuiseños? Actualmente la empresa cuenta con 40 empleados, podríamos decir que el 80% son personas de Itagüí y tenemos algo mágico, un dato especial, aquí le damos espacio a personas con alguna discapacidad, aquí contamos con personas con discapacidad cognitiva, tenemos personas que fueron desplazadas por la violencia, nosotros somos incluyentes en esa parte social y pensamos que todas las personas, así tengan una discapacidad, tienen otra parte que es fuerte, que es una fortaleza en ellos y que nos puede aportar y colaborar en la empresa y socialmente se vuelve muy productivo. Luis Fernando, por eso estamos aquí, insisto, porque las empresas en Itagüí pagan predial, industria y comercio, generan empleo y tienen programas de responsabilidad social como ese que usted me acaba de indicar. Agradecerle a usted la invitación e invitar a toda la comunidad antioqueña a que siga comprando productos de Itagüí. Alcalde, yo le agradezco a usted la oportunidad que nos da a esta empresa, a Ricurras Doña María, de contar nuestra historia y de decir que lo que antes fue un emprendimiento y que la alcaldía y en cabeza suya, alcalde, apoya de manera muy decidida, estamos muy agradecidos porque es una forma de construir ciudad, de construir país. Y convencidos justamente de que aunando esfuerzos entre el sector público y el sector privado a través de la promoción empresarial, generaremos cada vez más oportunidades para los itagüiseños, nos despedimos en esta sección Orgullo Empresarial y nos vemos nuevamente en otra compañía itagüiseña la próxima semana.